Bueno, buenos días. Les hemos convocado para presentarles la nueva página web de los socialistas vascos, una herramienta que pretendemos sea no solo una ventana de información de la actividad que los socialistas llevamos a cabo en las diversas instituciones y también en el conjunto del partido, sino que, sobre todo, pretendemos que sea un canal de relación permanente con la ciudadanía. Luego, Iroya Vendía, nuestra portavoz y la responsable de Participación y Redes, le presentará los detalles de la página, pero, en todo caso, pensamos que es una herramienta muy importante para modernizar la actividad del partido y acercar a nuestro partido y la actividad que desarrollamos al conjunto de la ciudadanía. Responde a lo que aprobó nuestro Congreso, el último Congreso de los Socialistas Vascos, donde hicimos una apuesta decidida por hacer un partido más dinámico, más moderno, con más mecanismos para participar en la vida política e intervenir en las decisiones del partido, no solo por parte de los afiliados, sino también de los simpatizantes y votantes. Y estamos absolutamente convencidos que el conjunto de la ciudadanía demanda de los partidos políticos tenemos nuevas formas de hacer política y nosotros estamos dispuestos a abordar medidas, hacer propuestas, a cambiar los métodos de organización para conectar mejor con la sociedad y para responder a esa exigencia que nos hacen los ciudadanos de más transparencia, más cercanía y más participación. Nosotros siempre hemos sido pioneros en las transformaciones, los cambios y la modernización de las organizaciones políticas, en este caso de nuestra organización, y queremos seguir siéndolo, queremos seguir siendo pioneros en esta materia, pero también seguir siendo un partido que es un instrumento útil para el conjunto de la ciudadanía que quiere participar en la defensa de un proyecto progresista y autonomista como el que representamos por los socialistas vascos. Un proyecto que ahora lo defendemos desde la oposición, pero que quiere seguir ofreciendo alternativas a los problemas y a las preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca. Por eso ahora, desde la oposición, estamos propiciando y proponiendo acuerdos para poder dar una luz y ofertar soluciones para poder salir de la crisis económica, política y social en la que se encuentra la ciudadanía vasca y Euskadi, buscar acuerdos de país que den respuesta a los problemas de la ciudadanía. Grandes acuerdos sobre cuatro grandes materias, impulsar la economía productiva que permita, además, generar empleo, sostener los servicios públicos esenciales, especialmente educación, sanidad y servicios públicos como garantía de igualdad, impulsar la reforma de nuestro entramado institucional para hacerlo más eficiente y prestar mejores servicios a la ciudadanía, y una política de lucha contra el fraude y una reforma de nuestro sistema fiscal para tener más recursos y también para que este sistema sea más justo y progresiva. Estamos convencidos de que es imprescindible buscar acuerdos para ofrecerle soluciones al conjunto de la ciudadanía, pero especialmente hay 178.000 razones, las personas que están en paro, para intentar esos acuerdos que permitan generar confianza e incentivar la economía y crear empleo. Hay 178.000 razones para buscar diálogo y acuerdos que den respuesta a los problemas de la gente que más necesita de las Administraciones públicas y de la política para dar soluciones a sus problemas. Por supuesto, ahora que después de tres años en los que el PNV se negó al diálogo y a los acuerdos y después de más de cinco meses del Partido Nacionalista al frente del Gobierno, ahora que asume no solamente que es necesario dialogar, sino que asume que hay que dialogar sobre los cuatro grandes acuerdos de país que proponíamos los socialistas, por nosotros no va a quedar. Vamos a abordar este diálogo y esta negociación con seriedad, con rigor, que nos permita poner las bases para salir de la crisis y crear empleo. Por supuesto, haciendo los cambios y las reformas que el país necesita para hacer un país más moderno, más competitivo, más eficiente y más sostenible. Queremos decirles que para nosotros, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, los acuerdos forman parte de un todo. Tienen que alcanzarse sobre la globalidad de los cuatro grandes acuerdos que hemos propuesto, independientemente del desarrollo que después se tenga que realizar de cada uno de ellos. En todo caso, mientras el diálogo avanza y la negociación que proponemos se lleve a cabo con el Partido Nacionalista Vasco, emplazamos al Gobierno a que siga gobernando, a que gestione y no se quede de brazos cruzados, esperando a la consecución de estos acuerdos. Pensamos que se requiere de todos tomar decisiones, asumir la responsabilidad para dar respuesta a los problemas de la gente. Y nosotros queremos ser un partido útil que dé respuestas a los problemas de la ciudadanía. Queremos hacer una oposición rigurosa, sí, pero también una oposición responsable, porque todos no somos iguales ni todos defendemos las mismas políticas. Y nuestra forma de relacionarnos con la ciudadanía o nuestra forma de hacer oposición nos diferencia también de los demás. Estamos empeñados en poner en marcha medidas, como decía, para modernizar nuestro partido, también para utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales. Y por eso vamos a aprovechar precisamente las nuevas tecnologías para impulsar mecanismos de comunicación y de participación de la ciudadanía, como se recoge en esta página web. También mecanismos para que estas nuevas tecnologías nos permitan hacer consultas a la militancia, en la que se puedan pronunciar sobre decisiones políticas o orgánicas de calado, establecer canales dinámicos y efectivos de participación también de los simpatizantes con las decisiones que adopta el partido, fijar, como ustedes conocen, nuevos mecanismos de elección para elegir a los candidatos, tanto al Endacari como a diputado general o alcaldes, establecer también votación directa de los afiliados para elegir a los secretarios generales. Somos un partido profundamente democrático y también aquí todos no somos iguales, porque imagínense lo que estaría pasando si nosotros hubiéramos tomado la decisión de elegir a nuestro secretario general, paralelo el presidente en el PP, como hizo el Partido Popular. Nuestros afiliados y nuestros simpatizantes no nos permitirían adoptar esa decisión, tampoco lo queremos, de elegir por unos pocos a nuestro secretario general, como ha hecho el PP en Euskadi con su presidente. Nosotros estamos empeñados en profundizar precisamente más democracia, en modernizar nuestro partido y, por eso, estamos empeñados en hacer afiliaciones, participación de la gente a la carta, con nuevas organizaciones asociadas, con agrupaciones 2.0, que pronto pondremos en marcha, desarrollar el censo y participación de los simpatizantes en la vida del partido. En definitiva, participación y militancia a la carta, para que todos aquellos ciudadanos que lo deseen puedan colaborar con el Partido Socialista en la medida y en el grado que lo deseen, establecer nuevos mecanismos para que la gente pueda participar y que el Partido Socialista sea un punto de encuentro para todas las voces progresistas, para todos los ciudadanos de izquierdas que, de una forma u otra, quieren defender el proyecto progresista, defender la libertad, la igualdad y la solidaridad que defendemos los socialistas. Y esto porque partimos de una idea muy clara. Somos absolutamente conscientes de que, fuera del Partido Socialista, hay muchos más socialistas que quieren mecanismos para participar en la vida política, para defender un proyecto progresista, para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía. Y nosotros queremos establecer mecanismos de participación. Y, por supuesto, la página web que ahora le presentará Idoia Vendía es una herramienta, una herramienta más, una herramienta muy importante para conseguir estos objetivos. Gracias, Rodolfo. Bueno, alguno gusti hoy. Rodolfo, que es anduen besela gaurgure, webbúne berria aurkesteko dei egin zaituztegu guztioi, ikusi desakezu enez, web horria diseinu berri eta garri biago bat dauka, baina estilo azgain, estruktura eta espiritual datu nahi izan dugu baita ere, egin dezakegu jendea alderdi sozialistara, etortxearen zain egon, baizik eta alderdia jendearen gan eraman behar dugula, eta horretarako partai detsan eta gardentasunean lan egin behar dugu. Alderdiak ezin dira estruktura hitziak izan, iritarrei irekita egon behar gara, berekezka eta arazoei erantzun emateko, eta webbúne honek partai detsaren alorrean zenbait berritasun dakartza, gure esekutibako kidei galderak eta proposamenak egiteko aukera ematen du, eta eraberean alderdiak proposamen hauek estabaidatzeko kompromesua hartzen du. Esan dudan bezela diseinu berria eta espiritu berria, baina sozialistok betidanik izan dugun jarrerarekin koerentea dena. Pasadan lede aldian irekia edo taopendata bezalako ekimen ospetsuen arduradunak guk izan ginela gogoratu beharra dago, eta politika beste modu batean urertzera, eramaten duten ekimenak iritarretik urbilago, kudeak etan gardenagoak, hori izan gobernuan mantendu dugun estiloa eta hori da, orain alderdi bezela indartu nahi dugun estiloa ere bai. Como decía Rodolfo, desde la Secretaría de Participación y Redes, considerábamos muy importante renovar la página web del Partido Socialista, porque esta es la principal puerta de entrada de los ciudadanos al partido, de mucha gente que enreda en la red y accede a través de la página. Pero queríamos que, además de que fuera un cambio de diseño, queríamos también entrar en las tripas de la página web, reformarla de arriba a abajo para dotarla de mecanismos de transparencia y participación que consideramos fundamentales. Y empiezo por ahí, por la participación, por ser en este ámbito donde quizá más novedades aporta ahora mismo la página. Creemos que no podemos esperar a que la ciudadanía venga al Partido Socialista, sino que tenemos que ser nosotros quienes planteemos cercanía a los ciudadanos y tenemos que ir a su encuentro de sus problemas y de sus preocupaciones. Por eso esta nueva página surge como un puente entre el partido y la ciudadanía, surge con esa vocación, para que aquí se pueda encontrar toda la información relacionada con el Partido Socialista de Euskadi, no solo nuestra actividad política entendida como tal, como los estatutos del partido o las ponencias de los congresos o demás documentos que hayamos producido en el pasado y vayamos a producir en el futuro, sino también la actividad parlamentaria. Además, vamos a transmitir en streaming, a partir de ahora, como la rueda de prensa de hoy, que se está transmitiendo en streaming, también los congresos, las conferencias, los debates. Esto consideramos que es un puntal importante de transparencia del partido, así como también la agenda pública de nuestros dirigentes y su actividad en los diferentes perfiles en redes sociales. La web añade también nuevas vías para entrar en comunicación con los responsables del partido. Para ello, hemos abierto el espacio Tú haces PSE, SUCSEU, que pretende facilitar a la ciudadanía, sea militante, simpatizante o simplemente una persona que se aproxima a la actividad política, una plataforma desde la que entrar en contacto con los máximos responsables socialistas y hacerle llegar sus inquietudes. En principio, dos serán las opciones para los visitantes. La primera, hacer preguntas. No va a ser este un espacio para lanzar preguntas al vacío, sino que se hace con el compromiso real de que se van a responder las preguntas. Y por ello, en un primer momento, vamos a abrir la posibilidad de realizar preguntas al secretario general y a los miembros de la Ejecutiva del PSD que tengan un área específica de trabajo. Y en función de la demanda que veamos que va existiendo, lo podemos extender al resto de miembros de la Ejecutiva. El segundo apartado es el de las propuestas. Queremos que tenga el ciudadano aquí una herramienta a través de la cual poder realizar propuestas que puedan ser debatidas y, en caso de resultar de interés al Partido Socialista, el compromiso de trasladarlas a la institución correspondiente en la forma en la que corresponda, que podrá ser una solicitud de información documentada, una pregunta o una proposición no de ley. Entendemos, porque además tenemos ya la experiencia previa de haber montado IREQUIA, que hace falta un mínimo consenso para no desvirtuar el debate y, por ello, hemos fijado que las propuestas que obtengan como mínimo 100 votos a favor y siempre que obtenga una mayoría de votos a favor superior al 50% de los votos emitidos serán trasladadas a quien corresponda para que estudie su posible traslado a la institución que corresponda. Todo ello de forma abierta y transparente, de modo que el ciudadano sepa en todo momento en qué fase se encuentra esta propuesta, si ha sido aceptada o no, y en caso de haber sido aceptada, pues a qué institución se ha llevado o se va a llevar y en qué momento procesal se encuentra. La propia página tiene un mecanismo que permite controlar ese estado. Y quiero insistir especialmente en este punto porque me parece importante. No queremos que este espacio de participación sea un espacio de confrontación. Queremos que sea un espacio de compromiso mutuo, de un punto de encuentro entre el partido y la ciudadanía, para que lo que allí se plantee, si nosotros consideramos, pueda ser transformado en realidad. Un debate con efectos prácticos, porque muchas veces la ciudadanía, sobre todo la que participa en Internet, echa de menos eso. Es decir, no les gusta demasiado la participación en vacío y prefieren una participación que tenga una cierta parte práctica. Y decía antes que somos los socialistas los que tenemos que ir al encuentro de la ciudadanía, a recoger sus problemas y preocupaciones, y es que además de generar este espacio de debate y de discusión política en nuestra web, lo haremos también en las redes sociales, donde Socialistas Vascos tiene ya un perfil abierto. Allí abriremos estos debates que nos plantea la ciudadanía y nos haremos eco también de ideas y propuestas que surjan en las propias redes sociales. Es lo que siempre se ha conocido como la escucha activa. Creo que es importante. Internet es un foro, es un ágora, como puede ser la vida real. Tiene sus peculiaridades, evidentemente, pero nos permite también tener una oreja abierta a la ciudadanía que no podemos desaprovechar y que desde el Partido Socialista no queremos renunciar a ella. El espacio nuevo de la página web tiene también un apartado dedicado a la transparencia, donde se podrá encontrar el desglose de los presupuestos y gastos del Partido Socialista de Euskadi. Somos el primer partido de Euskadi que así lo ha hecho, con el detalle sobre la procedencia de nuestros ingresos y el destino de nuestros gastos. Este es un primer paso. Estamos todavía en una fase claramente embrionaria. Además, creo que se lo he comentado en alguna ocasión, si no aprovecho este momento para decirlo, el Partido Socialista a nivel federal está inmerso en un debate también para definir cómo tiene que ser la plataforma de transparencia del PSOE y evidentemente iremos caminando a medida que ese debate vaya profundizándose y se vayan tomando decisiones. Con lo cual, esta es una página web que ya les adelanto que va a estar en continua evolución. Este va a ser el espíritu general. Hoy lanzamos esta primera versión. Vamos a estar en permanente cambio y transformación y a medida que vayamos introduciendo nuevas herramientas, nuevas aplicaciones, lo iremos anunciando para que el Partido Socialista continúe teniendo presencia en todos los foros de Internet. Como sabéis, Internet es un ecosistema en un permanente estado de transformación y nuestro objetivo es establecer mecanismos lo suficientemente ágiles para poder transformarnos y renovarnos a su ritmo. Entendemos que esta actitud es además coherente con el compromiso demostrado por los socialistas vascos de fomentar el contacto con la ciudadanía. Como decía Rodolfo, consecuencia del último congreso que hemos vivido en Euskadi, acordamos abrir más si cabe y redoblar los esfuerzos por contactar con la ciudadanía y acercar la política a la gente, fomentando nuevas formas de militancia en el partido, que él ya ha señalado también una que estaremos poniéndola en marcha en los próximos meses, que son las agrupaciones 2.0, agrupaciones virtuales. Entendemos que la acción política no puede ser algo ajeno a la ciudadanía. Precisamente en estos tipos de desafección de la ciudadanía con la política tenemos que dotarle a la ciudadanía de mayores herramientas y a nosotros mismos también de más orejas y de más puertas de acceso al contacto con los ciudadanos. Bueno, este es un esfuerzo y un compromiso por parte de los socialistas que también está en el PSOE y es un esfuerzo y un compromiso en definitiva que va más allá de la apuesta por la utilización de las nuevas tecnologías, responde a una visión muy concreta que nosotros queremos aportar a la política y que también es la puerta de entrada a un cambio de cultura en la organización, que también lo señalaba Rodolfo. Todos los partidos estamos inmersos en una reflexión. Nosotros desde luego queremos ser una herramienta útil a la ciudadanía y creemos que la utilización de las nuevas tecnologías, la apertura, la transparencia y la participación nos puede ayudar también a la organización, como organización política que somos, a cambiar nuestra cultura interna y poder así servir mejor a la ciudadanía que es al final para lo que estamos todos nosotros. Y por mi parte nada más y muchas gracias. Muy bien, contestamos a las preguntas. Si quieran hacer más preguntas. ¿Qué tiene el informe del Comité de Expresso sobre la reforma de las pensiones? Primero, tenemos la sensación de que es un informe de parte, porque la mayoría de los expertos que especialmente se pronuncian a favor del mismo tienen una vinculación. Algunos de ellos, especialmente hay que resaltarlo, a aseguradoras privadas. Pero lo más importante es por qué, si como ayer mismo se encargaron varios miembros del Gobierno del PP de anunciar que estamos saliendo de la crisis y que el año que viene estaremos mejor que estamos ahora, por qué es necesario abordar una reforma de las pensiones. Si realmente va a haber más ingresos, por qué vamos a estar saliendo de la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Nosotros seguiremos defendiendo el sistema de pensiones, el estado de bienestar que tanto nos ha costado poner en marcha al conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, vamos a seguir defendiendo pensiones dignas para el conjunto de la ciudadanía, especialmente para aquellos que más necesitan la cobertura del sistema de seguridad social y el sistema de pensiones y buscando todas las vías necesarias, no solo para sostener las pensiones, sino para que en ningún caso se sigan trasladando preocupaciones y angustias al conjunto de los ciudadanos que están adscritos al sistema. Sobre la página web, no sé si dentro de ese cuadro de presupuestos y gastos detallan también la financiación del partido, de dónde procede. Y luego, en relación con esto, también no sé si todavía estaba pendiente el hecho de que todos los socialistas dieran, no sé si era la declaración de bienes o de patrimonio, eso cómo está. Bueno, los presupuestos para el año 2013 están ya colgados en la página web y vosotros mismos los podéis ver ahora cuando entréis en la página y, efectivamente, viene la columna de ingresos y la columna, vamos, el origen del dinero del Partido Socialista de Euskadi. Por lo tanto, en ese aspecto está todo transparente y todo claro. En cuanto a las declaraciones de bienes, entiendo que te refieres a los cargos públicos, porque no todos los militantes tendrán que, como he explicado antes, estamos en una reflexión en todo el conjunto del PSOE. Entonces, no se trata de que cada federación del PSOE salgamos con una plataforma de transparencia diferente, sino que todos vayamos más o menos al unísono y con una misma, diríamos, forma o formato y contenido. Por lo tanto, en los próximos meses iremos avanzando en transparencia, pero de momento en la página web que nosotros lanzamos hoy, como os he comentado, irá evolucionando e irá incorporando nuevas fórmulas, porque esto al final es un aprendizaje permanente también por la parte de la participación, me refiero. En la parte de transparencia será ir dando pasos, pero en la parte de participación es un aprendizaje permanente en función de cómo veamos que la ciudadanía participa en nuestra página, en qué muestra más interés o menos interés. Iremos también mejorando y haciendo cambios. Con la transparencia, en los próximos meses iremos incorporando nuevos capítulos de transparencia, que uno puede ser las declaraciones de bienes u otras cosas que también son interesantes. Yo creo que el streaming, el poder seguir en directo, en tiempo real, la actividad política del partido también es un signo importante de transparencia porque permite a cualquier ciudadano acceder a lo que hasta ahora normalmente solo accedía un militante o un simpatizante. Yo creo que eso es una cuestión sustancialmente importante y novedosa. Baja, Partido Socialistak maigainan jarritako laugai naguzioien inguruan, jakinaikonoke, gustora azoteten negoziak etaren erritmoarekin, hori batetik, eta grau estetik, gustatu bolitzea de kaipatzea, Eusko Jarularitzari egin dio zuen de ihori gobernatu desala. Bueno, guk edakizuenez, gure txatoso positiboa da, Eusko Jarularitzak orain aitortzea, lau bardatzoieke direla garrantzitsuenak, eta gure aldetik prezgaude, ba bueno, astertseko maioietan, iakordioak posible diren ala ez, hortan, egongo gara, ba, urrengo asteetan lan egiten, eta bestetik, Eusko Jarularitzak naiz eta guk egon alderdi jeltxalearekin, maioietan lan egiten akordioak bilatzeko, hain gai garrantzitsuenetan, hori ez du nahi izan, esan, Jarularitzak ez duela eserregin behar, nik uste dute oso problema larriak daudela, maiganean, eta eurak erabakiak hartu behar dituztela, eta gobernatu behar dutela, egunero, ez, egunero daude problemak arasoak, eta zuek erantzuna eman behar dozu. Guk, keskatuta gaude, ia ze hilabete pasadira gobernu honek jauraritzan dagoela, eta orain dik ez du benetako erabakiak hartu ez, eta hori guretzat oso keskagarria da, espero dugu kapaz izatea akordioak bilatzeko, seguretzat, ba, bueno, enbabestea zerbitzu publikoak, edo indartzea ekonomiaren sustapena, edo langabeziaren aurkalan egitea funtsezkoa da, baina baita ere jauraritzak zerbait egin dardu ez, eta hori garrantzitzu da. Sí, nos preguntabas. Ustedes han seguido insistiendo en las dificultades que hay para llegar a acuerdos con el PNV, en las conversaciones que están manteniendo. Hoy Joseba Eguibar decía que no se puede hablar de mantenimiento de los servicios sociales o del sistema interinstitucional de reforma del entramado, si no se llegan a acuerdos en las próximas semanas sobre el resto fiscalidad, fraude fiscal y recuperación económica. No sé qué opinan de estas aclaraciones. Lo hemos dicho en la primera intervención, y lo hemos dicho en otras muchas ocasiones. Para nosotros, los cuatro grandes acuerdos de país para dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía vasca forman parte de un todo. Sobre los cuatro, es necesario llegar a acuerdos y, por lo tanto, seguiremos propiciando diálogo y acuerdos para abordar los cuatro grandes pactos que permitirían modernizar al país y hacer Euskadi un país más moderno, competitivo, solidario y sostenible, y especialmente dar respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía y, muy especialmente, a esos 178.000 parados que demandan de las instituciones y de los partidos políticos acuerdos para incentivar la economía y crear empleo. Por lo tanto, forman parte de un todo, independientemente de que los acuerdos puedan después desarrollarse y concretarse en el tiempo cada uno de ellos. Habrá algunos que se puedan concretar y desarrollar antes y otros que necesiten un recorrido más largo, pero los cuatro grandes pactos forman parte de un todo que nosotros estamos abordando en su totalidad para acordar sobre los cuatro. Sí, el Partido Popular se ha quejado de que se le excluya, de alguna manera, de esas negociaciones, pide un pacto a tres o un sistema de negociación a tres. No sé si ustedes mantienen el veto, si se le puede llamar así, al PP en este inicio de las conversaciones o cuál es un poco su punto de vista. No, ustedes saben que el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno Vasco, después de la cumbre del Endacaricha con los diversos partidos políticos, anunciaron conversaciones biliterales con cada uno de los partidos políticos, asumieron, como he dicho, los cuatro grandes pactos que se podía explorar con los socialistas, que son los que veníamos defendiendo desde hace casi cuatro años, asumieron, por tanto, no solo el temario a discutir, sino también la metodología que proponíamos y por eso hemos empezado a trabajar en esas reuniones, primero en las reuniones al más alto nivel político y después en las comisiones de trabajo para intentar llegar a acuerdos. A partir de ahí, esos acuerdos podrán ser trasladados a otros grupos si quieren sumarse a los mismos y si quieren arrimar el hombro para abordar pactos que permitan salir de la crisis, incentivar la economía y crear empleo y abordar las reformas que el país necesita. Por lo tanto, será voluntad del resto de los partidos lo que quieran hacer. Nosotros estamos comprometidos a una negociación con el Partido Nacionalista Vasco, que después tendrá que materializarse, como ya hemos dicho en otras ocasiones, en medidas en el Parlamento y, por lo tanto, es el PP el que tiene que decidir si quiere o no sumarse a esa batería de acuerdos posibles, advirtiendo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que todos también aquí nos representamos lo mismo y que es muy difícil poder pactar con aquellos que, por ejemplo, defienden recortes y más recortes a los servicios públicos, con quienes, precisamente, estamos planteando un gran acuerdo para defender los servicios públicos, especialmente la educación, la sanidad y las políticas sociales. Lo mismo es, en fin, difícil poder casar posiciones políticas de aquellos que queremos una reforma en profundidad de nuestro entramado institucional para hacerlo más eficiente y más útil, para evitar despilfarros, o aquellos que, hasta ahora, por lo menos, seguían defendiendo que el entramado institucional que tenemos es el adecuado. Pero, en todo caso, cada uno decidirá lo que considere oportuno. Nosotros, reitero, con rigor, con seriedad, estamos dispuestos a ese diálogo, a hacerlo en profundidad e intentar llegar a acuerdos sobre esos cuatro grandes acuerdos de país en beneficio de la ciudadanía, vistos como un todo, independientemente de cuál sea su desarrollo en el futuro. Bueno, ustedes saben que, después de la reunión al más alto nivel que tuvimos las delegaciones del Partido Socialista de Euskadi con el Partido Nacionalista Vasco, acordamos crear cuatro equipos de trabajo que han empezado a reunirse, se van a reunir los próximos días, y que, de forma discreta, no secreta, pero de forma discreta, irán viendo las posibilidades de aproximación sobre las cuestiones de su competencia. Cuando existan propuestas susceptibles de ser ratificadas y poder alcanzar acuerdos, se trasladarán a la Comisión Política y será ahí donde se acabarán cerrando los acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, insisto, con rigor, con seriedad. No tenemos prisa, pero también somos conscientes de que, si podemos avanzar, que los acuerdos pueden llegar independientemente de cómo se vayan materializando después en las instituciones. Pero, reitero, para los socialistas vascos, la prioridad es incentivar la economía y crear empleo. Hay que dar respuesta a esos 178.000 parados que demandan de nosotros soluciones. Hay que dar serenidad, confianza al conjunto de la ciudadanía y hay que hacerlo sobre bases sólidas. Sobre esos cuatro grandes pactos, creemos que es lo que permite modernizar el país y hacer a Euskadi más competitivo y más sostenible. Y, por lo tanto, iremos trabajando y viendo las posibilidades que hay, no exento de dificultades, porque ustedes las conocen tan bien, pero, en todo caso, con voluntad de alcanzar acuerdos. ¿Más? ¿Alguna cosa más? Por si me hay más, muchas gracias. 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 Gracias.